¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Alguien tendría la mala idea de revivir a los Time Bandits? Ay, señor. ¿Alguien le puede decir a Taika Waititi, por favor, que hay ideas mucho más originales que revivir a los Time Bandits? Sí te creo, hijo. ¿Otra vez? Por favor, Taika. ¿Qué es este pedo de mierda? La serie original, mejor dicho, no era una serie, fue una película. En 1981 se estrenó el 6 de noviembre. La dirigió Terry Gilliam. Y estaba enmarcada en una trilogía que era Time Bandits, Brasil y las aventuras del varón Mulchhausen. En realidad, la premisa era un mundo de imaginaciones y sobre todo con un nene que tenía problemas de relación. Era eso lo que lo hacía interesante. De otro lado, lo interesante era la premisa. Seis enanos escapados llegaban a la habitación de Kevin y desde allí comenzaban a vivir una serie de aventuras en un mundo donde mezclaban la fantasía, la ciencia ficción y las referencias históricas con grandes, pero grandísimas figuras que hacían de distintos personajes históricos. No creo que Taika tenga el suficiente presupuesto para traer, qué sé yo, a un Ben Affleck, a un Henry Cavill o a cualquier otra gran figura para la serie. ¿Sabes qué? ¿Qué me te crees? Por ende, el primer capítulo es como presentación te diré que aburrido lento y sobre todo difícil de explicar. El nene no tiene la culpa. La culpa la tiene el guión y la dirección y sobre todo la idea. Bueno, lo que cambió aquí es la premisa de los primeros como ustedes vieron que eran seis enanos a seis personas adultas. Mejor dicho, no adultas, a seis personas normales. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué? ¿Qué? Es tan difícil de explicar que no tengo palabras. Así que bueno, muchachos, si quieren ver la serie, véanla bajo su propio riesgo.